¡Suscríbete al canal! 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 Ay, Rosaría, te conocí, en mi pueblo te conseguí, en la esquina me enamoré, y esta noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Un abrazo muy grande a los hermanos ecuatorianos, que trabajan duro y feo por aquí, ¿sí o no? Ay, Rosaría, te conocí, en mi pueblo te conseguí, en la esquina me enamoré, y esta noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Muchas gracias, muchas gracias, un aplauso para ustedes, por favor Muchas gracias por venir a disfrutar esta partecita de la noche Un abrazo grande a todos los ecuatorianos de corazón, muchas gracias Gracias, gracias Gatito Camas Gracias a las producciones por invitación Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias.